¿Qué es la democracia? El tipo de democracia que tenemos es una democracia representativa, es una democracia en donde el sistema entero se preocupa solamente por el juego, de alguna manera, entre ciudadanos profesionales, que son los políticos. La filosofía es que va a haber un grupo de personas que se va a dedicar 100% a tomar las decisiones en nombre de todo el resto. Y las consecuencias que tiene es que todo el resto siente que su voto no vale o siente que su participación es mínima o nunca se preocupó por participar porque nunca sintió que era parte del proceso de toma de decisiones. En ese entender que somos consecuencia de las instituciones que tenemos y al mismo tiempo las generamos, en eso está, me parece, la clave de repensar un nuevo modelo de democracia. La oportunidad es enorme. Digo, como la tecnología cambia tan rápido y los procesos se están dando tan rápido que es casi como una responsabilidad. Estamos viviendo en una época que es maravillosa desde ese punto de vista. Es un momento histórico en el que nos toca como generación una responsabilidad enorme de repensarnos como ciudadanía global. ¿Cómo queremos gobernarnos? ¿Cómo queremos que se tomen las decisiones que afectan nuestra vida? Los que realmente querramos integrar movimientos sociales y movimientos políticos tendremos que tener en la cabeza cómo vamos a articular, digamos, realmente una alternativa y no solamente la protesta. Gracias por ver. Gracias por ver el video.